hola amigos buenas tardes ven a todos ustedes bien nuevamente al canal en esta ocasión voy a hacer un nuevo vídeo para todos ustedes les voy a mostrar este reloj marca puma es un reloj rectangular es un reloj digital aquí tiene la marca puma aquí tiene el puma es un reloj copia no es original es restente al agua 30 metros voy a acercar la cámara para que ustedes lo vean ahí está restente del agua 30 metros sumo de ser es el 0 23 aquí están las funciones que trae este es su cronómetro este es su cronómetro con este lo detenemos lo vamos a poner en ceros y voy a mostrar las otras funciones también que trae este reloj está la hora lo que es lo que está marcando lo que es lunes mes 6 10 cronómetro la alarma que tiene para ajustar la hora la luz es este luminator ahí está su luz es luz verde es luminator y este no es original aquí trae su logotipo de puma es un reloj rectangular digital no es original es de caballero y bueno amigos déjenme sus comentarios sobre este reloj marca puma de caballero digital gracias por ver el vídeo a todos ustedes déjenme sus comentarios denme un like si les gustó el vídeo de este reloj puma copia vemos la próxima gracias por ver el vídeo adiós